Ya acaba, empiezo en esta venta Y nada toqué, y me te da Va bien, me a tomar, mancha, mancha, va bien Opis 56, hay más de existencia Tu re, comenta staffs personales, me a tomar La chu, especialmente chu Comenta, Opis Forza, Petición, Salud La�에za para atrás llamada en sirguinos Tu re, comenta, en amturrido y no Que me hace un carrillo amor y atención Siempre va a tener Yo por mi parte desea Llevo de tu vida Lodos de día de vida De esta leyenda Y de esta luna La mirada Y de su luna Tan rígida Y de hoy Un marido Un marido Feliz ¡Eso! Celebrando a hoy 56 años de existencia en el barco hasta hoy enoche, vos no subiste hoy enoche, gaba en dos horas patias, cometí tremenda celebración con carriocis o un bisnicanto con carriocis y celebrando con el barco 56 años de existencia en el barco un bisnicanto con carriocis y celebrando con carriocis ¿Claro? ¡Eso! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Prépate a tomar mi curva! Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday, Mr. President Jure Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you